Hoy trataremos el tema del pecado, la importancia del pecado en la vida del creyente, saber qué es el pecado, saber cómo ha afectado el pecado al hombre, a la historia de la humanidad. Hoy daremos un viaje alrededor del pecado, pero eso no significa que el texto estará dando ese viaje. Lo voy a dar yo, porque creo que es conveniente para la iglesia, pero el texto es muy sencillo, el texto es muy sencillo. Vamos a ver entonces lo que dice el versículo 8, luego vamos a ver lo que dice el versículo 10, y luego vamos a tratar cosas que sí, las vamos a sacar a partir de ahí, pero no están realmente dentro de ese texto. Nosotros viajaremos en ellas, pero el texto es sencillo. Versículo 8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Este versículo tiene tres puntos, tres puntos, tú puedes dividir la frase en tres secciones. Sección número 1, ¿cuál es? No, la primera frase. Si decimos que no tenemos pecado, esa es la idea. Juan quiere plantearnos una situación. Juan plantea la situación de alguien que viene y dice, yo no tengo pecado. Esa es la idea de Juan, en el texto es esa. Y ahí Juan dice qué pasa con esas personas. ¿Cuál es la segunda idea? La segunda idea no es esa. Se están engañando a sí mismos. Ok. Hermano, quiero que vean que la Biblia es sencilla. Que la Biblia no se trata de qué veo yo, qué pienso yo, qué intuyo yo. No, se trata de que los textos son sencillos y que muchas veces complicamos los sermones. Y por eso hay gente que se pierde en medio de un sermón porque dice, ¿cómo ha partido de ese versículo y ha llegado hasta allí? Y eso es una mala predicación. Porque nosotros tenemos que hacerle entender a las personas que Dios es claro en su palabra. Y la idea de Juan es esta. Llega alguien y dice, yo no tengo pecado. Y Juan dice, pues si alguien llega y dice, yo no tengo pecado. Esa persona, Juan dice, que se está engañando a sí misma. O sea, Juan da por hecho que incluso esa persona puede creerlo. Esa persona puede tener la convicción. No es una persona a lo mejor soberbia y orgullosa. Esa persona está convencida a lo mejor de que no tiene pecado. Y ahí sí, si navegamos en la historia, veremos un poco por qué. Nosotros hemos visto que Juan va a trabajar mucho con falsos maestros y profetas. Hemos visto y dijimos que Juan trataría de personas a las que llama anticristos. Personas que traían otras enseñanzas. Juan habla mucho de la humanidad de Jesús, de la naturaleza encarnada de Cristo. ¿Por qué? Porque había personas que decían, Jesús es Dios, pero no era realmente hombre. Tenía apariencia de hombre, pero no era realmente hombre. Y Juan dice, el que niega eso es un anticristo, es un mentiroso. Por otro lado, Juan habla de la deidad del Hijo, de la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque había personas que decían, no, Jesús sí, un hombre, un profeta, pero Dios. Dios no, un enviado de Dios, un escogido de Dios, un hombre usado por Dios, pero Dios. Y Juan dice que las personas que niegan la deidad de Jesús también son un anticristo. Entonces, algo que está haciendo Juan en aquella época es algo que seguimos haciendo en la nuestra y es combatir herejías, combatir herejías. Hermano, yo no concibo que un creyente se quede cómodo con herejías alrededor y además que un creyente diga, no, déjalos, 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 no pasa nada. No, hermano, tenemos el deber, el deber de exponer el error. Esas personas dicen que predican la palabra. Esas personas dicen que van de parte de Dios. Esas personas dicen que son pastores y traen herejías. Y Juan sentía la responsabilidad de decir, no, eso es mentira. Ni eso es la verdad, ni eso es la palabra de Dios, ni esos hombres vienen de Dios, son anticristos. Seguramente alguien le diría a Juan en aquella época también, Juan, te falta amor. Juan, no juzgues. Juan, mejor ora por ellos. Pero Juan ama a Dios. Ama la iglesia. Ama la verdad. Y está exponiendo a falsos maestros. Uno de los movimientos que había en aquel entonces, uno de los movimientos de herejías que había en aquel entonces y falsos maestros que había en aquel entonces, eran hombres que consideraban que ya no había pecado. Hombres que consideraban, habían dos raíces, dos corrientes de pensamiento. Una, unos hombres que aseguraban que ellos no pecaban. Y otra corriente, unos hombres que enseñaban que el pecado ya no había. Había gente que decía que como Jesús había pagado por los pecados, ya no había pecado. Hermano, no hace mucho tiempo, aquí, y todavía siguen por ahí sus locales y sus iglesias, había un señor muy mal de la cabeza, que ya murió, que ahora dejó a su mujer, que está igual de mal de la cabeza. Es una mujer que dice que es Cristo Lisbeth, Cristo en la tierra. Una señora que está, está para encerrarla. O sea, no, porque los herejes a veces hasta que son sutiles, confunden, pero lo de esa señora, esa señora tiene hasta su propio saludo, parece que es un sol. No, no, una cosa, es mucha, es sectario totalmente. Y su marido enseñaba eso. Su marido enseñaba que ya no había pecado. Jesús había pagado por el pecado. Jesús había muerto por el pecado. Entonces ya nada era pecado porque Jesús ya había pagado por todos los pecados. Y miren cómo es, cómo es la mentira. La mentira toma la verdad y la tuerce, porque eso es verdad. Jesús ha pagado por todos nuestros pecados. Jesús no ha pagado sólo por mis pecados pasados y ahora yo tengo que hacer el resto. Jesús no ha pagado sólo por mis pecados pasados y presentes y de los futuros me encargo yo. Jesús ha muerto por mis pecados pasados, ha muerto por mis pecados presentes y ha muerto por mis pecados futuros. Pero en ninguna parte de la Biblia significa que ahora tengo licencia para pecar porque Jesús pagó por mis pecados. Ese hombre lo torció de tal manera que ahora emborracharse, irse con cuatro mujeres, nada era pecado porque Jesús ya acabó con el pecado. La enseñanza de ellos literalmente es que ya no había pecado. Ya no había pecado porque Jesús se lo llevó. Jesús acabó con el pecado, destruyó el pecado, destruyó la muerte y ahora nosotros ya está, nada está mal, nada es pecado, no hay condenación. Todo bien, torcieron la verdad. Y en aquel entonces habían esas corrientes de pensamiento, habían personas que enseñaban eso. Enseñaban que ya está, no pasa nada, pequemos, que no hay problema, Jesús pagó. Y otras personas que llegaban al nivel de decir que ellos no pecaban, que ellos no pecaban. Probablemente si le preguntaras a un fariseo de la época te lo diría. Probablemente te diría, o ese fariseo que sube en aquella escena a orar al lado de un publicano. El fariseo como ora, yo hago mis oraciones, yo doy mis diezmos, yo no soy como ese publicano, como ese recabador de impuestos. Probablemente si tú le preguntaras a ese fariseo, tú tienes pecado, él diría, yo soy un santo varón de Dios. Entonces, habían dos corrientes, unos hombres que aseguraban que ellos no pecaban, y otras personas que aseguraban que ya no había literalmente pecado. Entonces Juan, queriendo atacar a falsos maestros, queriendo atacar falsos profetas, queriendo atacar herejías, Juan dice, si alguien llega y dice, yo no tengo pecado, sabed que esa persona se engaña a sí misma. ¿Y por qué es una persona que se engaña a sí misma? ¿Por qué no es una persona que a lo mejor es un falso maestro? ¿Por qué? Los falsos maestros tienen sus seguidores. Y hermano, el falso maestro a veces sabe que algo es una mentira, pero sus seguidores están convencidos muchas veces de que eso es verdad. Los seguidores de esa señora que dice que es Cristo, Lisbeth, Cristo en la tierra y todo esto, los seguidores de esa señora están convencidos de que esa mujer es Dios en la tierra. Están convencidos de que esa mujer es Jesús en la tierra, y que en esa mujer hay salvación y fuera de ella no lo hay. Están convencidos, y lo predican convencidos. Ellos no salen a la calle queriendo engañar a las personas, ellos salen a la calle porque están convencidos de que esa es la esperanza de salvación que tienen, y así lo enseñan. A ti te parece una locura, pero a ellos les parece una locura lo que tú enseñas. Porque los discípulos de los falsos maestros están convencidos de estar en la verdad. Hermano, yo no conozco ninguna persona en una falsa iglesia que no esté convencido de esas doctrinas. Ellos están convencidos. Los seguidores de la secta de la luz del mundo. Esos hombres están convencidos de que su líder supremo es el Mesías encarnado, que es el Mesías, Dios mismo entre nosotros. Hermano, ellos están convencidos. Lo adoran como a un Dios, lo tratan como a un Dios, lo celebran como a un Dios, pero ellos no van como duda, dudando de su enseñanza. Ellos están convencidos. Los falsos maestros provocan discípulos convencidos de falsos mensajes. Y hay personas que se engañan a sí mismas, creyendo que no tienen pecado. Y ahora sí, ¿cuál es la tercera parte del versículo? No están en la verdad. Juan está diciendo tres cosas. Uno, puede ser que os llegue alguien aquí en la iglesia, porque Juana a lo mejor no está todos los días ahí. Y los falsos maestros son así. Cuando el pastor se va, se cuelan. Ya lo dice la escritura más de una ocasión. Cuando yo me vaya, hubo un apóstol que dijo eso una vez. A mi partida vendrán lobos. Él sabía que en cuanto pusieron pie fuera de la iglesia, venían otros a destrozar el trabajo. ¿Qué le pasó a Pablo en Gálatas? Pablo predica el Evangelio, se edifica una iglesia sólida en el Evangelio, Pablo sale y al día le avisan. Pablo, no sabes lo que está pasando allí en Galacia. ¿Qué está pasando? Pues que han llegado a unos que les está diciendo que lo del Mesías está muy bien, que lo de que Jesús es el Mesías está muy bien, pero que no hay que olvidar, las fiestas, las tradiciones, la circuncisión. Y Pablo, que hay gente que se está volviendo a circuncidar. Y Pablo es capaz de decirle a los Gálatas, puede ser que haya trabajado en vano con vosotros. Dice, si volvéis atrás, habéis caído de la gracia. Pablo, ¿tú sabes el dolor que debe sentir Pablo en eso? ¿Llegar, predicar el Evangelio, edificar una iglesia, plantar la verdad de Dios, irte a seguir trabajando para el Señor y que un año después sepas que ya la mitad están confundidos? Eso sigue siendo. Las cosas no han cambiado. Y ahora es más peligroso, porque yo estoy aquí, pero yo no sé lo que se ve en YouTube, yo no sé lo que se ve cada uno en casa. Y puede ser que alguno se está alimentando de vete a saber tú que predicador. Que van a lo mejor contrarios a la verdad. Y uno, al final, se lleva sorpresas. Pero esos son los tres puntos de Juan. Si viene alguien y os dice, yo no tengo pecado, debéis saber dos cosas. Que esa persona se está engañando. Y la segunda, que esa persona no está en la verdad. No está en la verdad. Juan les está diciendo la verdad. Juan ya les había dicho lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. Juan sí está en la verdad. Juan sí les ha enseñado la verdad. Juan sí les habla la verdad. Y Juan les dice, claro, si alguien viene y dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y no está en la verdad. Así que, conclusión número uno de este versículo. Las personas que creen que no pecan o no tienen pecado, no están en la verdad de Dios. No hay más. O sea, la enseñanza del versículo es esa. La enseñanza del versículo es esa. Obviamente obtenemos una enseñanza paralela. Porque todo lo que tiene un no, tiene un contraste en un sí. Si yo digo que no tengo pecado y eso significa que me engaño y no estoy en la verdad, entonces si le doy la vuelta a la historia, ¿qué pasa? Si estoy en la verdad, tengo que asumir que soy un pecador. Normalmente la Biblia funciona de esa manera. Cuando algo dice que es mentira, en sentido negativo, si le das la vuelta a la historia, tienes la verdad. Si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y no está en la verdad. Pero si alguien dice, yo soy un pecador, esa persona sabe lo que dice y sí está en la verdad. De ahí obtenemos enseñanzas. Que somos pecadores. Que esa es una verdad de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Vamos a usar el mismo sistema. El mismo sistema. Los jueves los usaré para que aprendamos a leer la Biblia sencillo. Sencillo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a ver una pequeña diferencia que a veces lo pasamos por alto. ¿Qué palabra utiliza después del no en el versículo 8? Hemos pecado. No. Tenemos pecado. ¿Qué palabra utiliza en el versículo 10? No utilizan la misma, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia. En una dice, no tenemos pecado y en otra dice, no hemos pecado. Una está asegurando que no hay pecado en él. En su naturaleza, en su persona, en su vida, en su carne, en él no hay pecado. La otra está asegurando que él no lo ha cometido. Que yo no he practicado pecado. Que yo no he cometido pecado. Que yo no he infringido ni una sola vez la ley de Dios. Parece la misma frase si las lees rápido, pero tienen sentidos un poco distintos. Así que el versículo 10 vuelve a tener tres puntos, ¿verdad? ¿Los notáis otra vez? Primer punto, ¿cuál es? Puede ser que llegue alguien ante la iglesia y diga, óiganme, yo no peco. Porque antes ha dicho, yo no tengo pecado. Está hablando de su naturaleza, de su esencia, como yo no soy un pecador. Una persona que llega a afirmar, yo no soy un pecador. En mí no hay pecado. Pero ahora la otra historia es que llega una persona que dice, yo no peco. O sea, yo no cometo ni un pecado. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, ni en mis sentimientos. Yo no cometo pecado. ¿Qué pasa si alguien llega así a la iglesia y dice eso? Le hacemos a él mentiroso. Wow. Ahora la cosa se pone seria. Porque el de antes, que creía que no era un pecador, se engañaba a sí mismo. Pero el que dice que no comete pecado, ¿a quién está llamando mentiroso? A Dios. Y si tú estás llamando a Dios mentiroso, mira qué dice la tercera parte. ¿Qué dice? Su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Si yo llamo a Dios mentiroso porque digo que yo no peco, significa que Dios ha afirmado otra cosa, ¿no? Es decir, si tú me dices, hoy llueve, y yo te digo, no, hoy sale el sol, te estoy llamando mentiroso porque yo estoy afirmando lo contrario a lo que tú has afirmado. Te llamo mentiroso porque estoy diciendo que tu afirmación no es verdad. Por lo tanto, si yo digo que yo no peco y llamo a Dios mentiroso y su palabra no está en él, es que la palabra de Dios afirma que yo, que yo sí peco. Eso es lo que dicen nuestros versículos de hoy, ¿no? Eso es lo que dicen los versículos de hoy. Voy rápido a esto. Que sólo Dios es la verdad. Sí lo sé, pero la realidad es que el texto no decía esto. Porque había gente, estaba hablando de alguna persona que puede mentir, no que todos se están mintiendo. Así que esto realmente no parte del texto. Por ejemplo, lo de andar en la luz está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada, pero no está relacionado con estos dos versículos. La negación del pecado, sí. Porque tenemos en la escena a alguien que niega tener pecado o que niega haber cometido pecado. Que todos somos pecadores, sí. ¿Por qué? Porque el que dice que no peca, se engaña. El que dice que no comete pecado o no es pecador, se engaña. O afirma que Dios está mintiendo. Por lo tanto, hay una obviedad ahí, es que todos pecan. Todos son pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Eso era una frase del texto. A veces ustedes quieren decir algo que pueda decir el texto con sus propias palabras, pero era tan sencillo como eso. Mencionar los puntos del texto. Orgullo. Pero, pues puede ser que esté implícito, porque si una persona afirma que no peca, probablemente sea fruto del orgullo, como cualquier otro pecado. Porque yo estoy convencido, como un buen teólogo dijo una vez, que la madre de todos los pecados es el orgullo. Que es el punto de partida de cualquier otro pecado. Es que tú te paras a analizar cualquier otro pecado y detrás hay raíz de orgullo. Siempre. Así podemos seguir. Hay pecado remanente. Claro. Porque si decimos que tenemos pecado, estamos afirmando que hay pecado en nosotros. Hay un pecado remanente del que vamos a hablar ahora. Que el pecado trae tristeza. Eso es una realidad que sabemos, pero no está en el texto. Claro que el pecado trae tristeza, pero eso no es del todo cierto. Porque yo no veo a esa gente ahí fuera triste. O tú los ves tristes. Tú, si te ponen a ti un vídeo de una discoteca a las 11 de la noche, los ves tristes. Hermano, tú no puedes decirle a la gente que el pecado los va a dejar tristes. Hermano, no vendas el pecado como algo que los va a entristecer. Porque entonces van a sentir que les mientes. Ellos se lo pasan muy bien cuando están en la discoteca. Ellos se lo pasan muy bien cuando se emborrachan. Ellos se los pasan muy bien cuando están en su inmoralidad sexual. Ellos se lo pasan muy bien cuando están viendo pornografía. No les digas que el pecado, ay, es que el diablo te presenta el pecado como si fuera algo agradable, pero luego detrás. ¿Por qué, hermano? El pecado no lo tienes que poner como si fuera algo malo para ellos. Están pecando contra Dios. Tú no tienes que decirles el pecado te deja triste. Tú tienes que decirle el pecado te manda al infierno. Te puedes ir feliz. Te puedes ir alegre. Pero vas a arder en el infierno porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Tú no puedes intentar convencerles de que el pecado no les conviene porque Dios tiene algo que les va a hacer más feliz. No quieras convencer a la gente a venir a Cristo en busca de una felicidad mayor, de un gozo mayor. Tienen que venir a Cristo en busca de salvación y luego ya encontrarán una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente ofrece los beneficios de Cristo antes de ofrecer salvación. Les dicen a la gente ven que encontrarás paz, ven que encontrarás gozo. Tienen que venir arrepentidos. Luego ya eso lo hará el Señor. Porque yo os veo a vosotros, conozco vuestras vidas y veo que tenéis momentos de tristeza, momentos de bajón espiritual. ¿Cómo le vendéis a la gente algo que vosotros muchas veces en vuestra vida ni vivís? ¿Os parecéis a los que nos venden cosas, los comerciales? Que te venden un producto que ni ellos tienen contratado. No contrata el seguro de esta compañía, tú lo tienes. Yo es que lo tengo en la otra que es más barato, pero yo tengo que vender el mío. Pero es así la mayoría. Es así la mayoría. Y la gente con el Evangelio hace eso. No ven que en Cristo vas a encontrar paz todos los días. Se te caerá la vida a pedazos y encontrarás paz. Y esa persona un día viene, se convierte, conoce al Señor y de golpe a esa persona que le dijo esto está en casa. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que estoy triste, digo. Tú no eres el que me dijo aquello de la paz. ¿Qué teníais? Un formulario para vender el producto evangélico. No, hermano. Predicamos a Cristo para arrepentimiento. Predicamos a Cristo para salvación. Predicamos a Cristo. El mensaje que Pablo predicaba era Cristo y Cristo crucificado. No vengo a llenar el vacío de vuestros corazones. Y el mensaje que Pablo predicaba era este. Reconciliaos con Dios. Estáis enemistados con Dios. Vais a arder bajo la mano de la ira de Dios. Ah, ya te has salvado. Pues ahora deja que te cuente otra cosa. En Cristo vas a encontrar gozo. En Cristo vas a encontrar paz. Pero como el arrepentimiento suena fuerte, vamos a ofrecer primero lo bonito. Para no decir esto de que niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Es que eso está pesado. Eso, eso no. Eso no vende. Eso no tiene gancho. Pero es que, hermanos, cuando tú cambias el mensaje porque crees que tú vas a llevar es más suave y mejor, estás negando la cosa más importante que hay en la predicación. ¿Y sabes cuál es la cosa más importante de la predicación? La obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita que suavices nada. Porque aquí ha llegado gente a esta iglesia que le han dado martillazos con la palabra de Dios en el corazón y se han arrepentido de sus pecados. Porque cuando el Espíritu Santo obra no necesita que le ayudéis. El mensaje de Juan era arrepentidos y convertidos. Raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y había arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo obra, hermano, no le tenéis que echar una mano a Dios. Él rompe los corazones. Él los rompe. Yo creo que creemos poco en el poder de Dios y por eso creemos nosotros hacer una parte del trabajo mejor. No, señor, yo suavizo esto que esta parte es medio amarga y así no se va a arrepentir nadie. Así nadie va a venir a la iglesia. La cuestión no es que vengan. La cuestión es si se han arrepentido o han venido por otra cosa. Porque si no los vas a tener aquí un año van a aparecer creyentes, van a cantar un año, van a hacer algún año pero como no hubo conversión porque no hubo arrepentimiento los vas a llamar al año desviados y ni creyentes fueron. No, hermano. Pero también te digo una cosa. El que llega aquí arrepentido de sus pecados, convencido de la fe en Cristo, este ya no sale. Pero el que llega buscando paz, alegría y solución de problemas, ese dura un tiempo. Ese dura un tiempo. Así que, hermanos, esta es nuestra realidad. ¿Qué más hemos dicho? Engañarse a uno mismo. Muy bien, esto estaba en el texto. No reconocieron la luz. Esto no estaba en nuestro texto. En el otro lado, sí, hemos hablado de la luz. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y sí, hemos tocado textos como, pero paralelos, ni siquiera ahí. De la luz vino al mundo, pero el mundo amó malas tinieblas. Pero eso no estaba en nuestro texto. Estar en tinieblas y la palabra no está en nosotros. Son relaciones que podemos hacer, pero no es la idea del texto. La idea de nuestro texto hoy es esa. Nadie está limpio de pecado. Y digo limpio en un sentido libre totalmente de cometer un pecado. Y ahora vamos a hablar de eso. Todos tenemos pecado. Todos cometemos pecado. Juan nos va a enseñar más adelante que no todos practican el pecado. Juan ahora afirma algo. Según Dios, todos pecan. Según Dios, todos son pecadores. Pero más adelante Juan va a afirmar, pero no todos practican el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Por eso tenemos que entender algo. La Biblia no son trozos separados. Para entender bien primera de Juan, vamos a tener que recordar cada clase todo lo que Juan ha ido diciendo para luego unirlo y entenderlo. Ah, pero Juan dice que todos pecan. ¿Y por qué ahí adelante va a decir Juan el que está la raíz de Dios en él no peca? Pero Juan, tú acabas de decir antes que si viene alguien y dice que no tiene pecado, que es un mentiroso, que se engaña a sí mismo. Y ahora tú dices el que tiene la raíz de Dios en él no peca, porque la raíz de Dios está en él y no puede pecar. Juan, ¿te contradices? No, las palabras y el sentido no tienen lo mismo porque en el contexto en que Juan va a decir eso luego va a decir el que practica el pecado es del diablo. Lo que Juan va a hacer en su carta es una diferenciación muy grande entre el pecado y la práctica del pecado. Y Juan va a dejar muy claro que ningún creyente es libre completamente del pecado en un sentido de caer en él. Somos libres en el sentido de que ya no somos esclavos. Pero mientras estemos en este cuerpo seremos como Pablo en Romanos 7 lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo acabo haciendo. Miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo sabe en ese mismo texto pero gracias a Dios por Jesucristo porque Pablo sabe donde está la victoria contra el pecado y está en Jesús. Vamos a ver entonces hoy algunas cosas sobre el pecado. Vamos a hablar de eso. Entonces Juan está combatiendo una enseñanza falsa y una herejía falsos maestros que afirmaban o bien que ellos no pecaban o bien que ya no había pecado. Y hermanos déjame decirte una cosa todo predicador todo pastor que tú llegues a escuchar y conocer que tome el pecado con ligereza no viene de Dios. No viene de Dios. Hermanos si tú vas a una iglesia y dices es que en esta iglesia si habla mucho de pecado es buena señal. Es buena señal. Y te digo porque es buena señal. Número uno porque ¿por qué murió Cristo? Hay que hablar de pecado porque Cristo murió por nuestros pecados. Número dos ¿qué es lo que más odia a Dios del mundo? Hay que hablar de pecado porque no queremos ofender a Dios ¿verdad? Y es lo que más odia. Y número tres hay que hablar de pecado porque ¿cuál es tu mayor lucha? Tu pecado. Dime si no es necesario hablar y hablar de pecado en la iglesia. ¿Quieres ofender a Dios? ¿Verdad que no? Hay que hablar de pecado para no ofenderle. ¿Queremos recordar a nuestro Salvador? Sí, hay que recordar porque murió. No murió por nuestros sueños murió por nuestros pecados. Y número tres ¿qué es lo que destruye tu matrimonio? ¿Qué es lo que te mantiene enemistado con personas? ¿Qué es lo que hace que no crezcas en santidad? ¿Qué es lo que hace que ofendas a Dios muchas veces en tu vida y tengas que ir humillado a pedir perdón? Pues hermano, una iglesia que se centra en predicar sobre el pecado, alertar sobre el pecado, luchar contra el pecado es una iglesia buena. Es una iglesia fiel a la palabra porque el pecado es céntrico en las escrituras. Y la marca de un hereje, la marca de un mal pastor, la marca de un falso pastor es tratar el pecado con ligereza. Y hay un montón de iglesias hoy que hacen eso. Mira lo que dice Judas 1.4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Algunos hombres que han hecho se han infiltrado. ¿Dónde creen que se han infiltrado? En la iglesia. Se han infiltrado. ¿Saben qué significa? ¿De dónde están? ¿Dentro o fuera? Están dentro, ¿eh? ¿Saben qué significa? Se llaman pastor, se llaman maestro, se llaman evangelista. Y mira qué dice. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. A Dios no le engañan porque Dios ya los tiene preparados para su lugar. Pero mira qué dice ahora. Impíos. No son siervos de Dios. Se han encubierto. Se han disfrazado. Como muchas veces dice la palabra lobos vestidos de oveja. ¿No te acuerdas que la Biblia dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz? Entonces, pero ellos son impíos. Van con traje de pastor, van con corbata de pastor, tienen el lenguaje del pastor, pero son impíos que se han introducido encubiertamente. ¿Y cuál es su marca? Que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cuál es su marca? Convierten la gracia de Dios en... O no conoces personas que te dicen a todo. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Hoy vivimos el cristianismo en muchos sitios del no pasa nada. Oye, ¿esto se puede? La Biblia no lo dice. La Biblia no dice no te masturbarás. La Biblia no dice no verás pornografía. La Biblia no dice no te fumarás un porro. La Biblia no dice y como no lo dice, la Biblia no dice no bailarás reggaetón. Estos religiosos inventan mandamientos. Ah, es que tú necesitas que todo esté escrito. Tú necesitas que Dios en el año 1500 antes de Cristo diga no bailarás reggaetón. Señor, ¿qué es eso del reggaetón? Ya lo sabréis para allá para el 1999, 2000. No, Dios da valores y principios y nos da su santo espíritu que nos da sabiduría para saber que aunque no tenga un mandamiento que hable del reggaetón o de la pornografía o de la masturbación, yo en Dios sé suficientes valores y principios para saber si eso es de su agrado. Y Pablo hay veces que lo resume todo tan sencillo como todo es lícito pero no todo edifica. La pregunta es ¿eso edifica? Pablo no te lo está prohibiendo pero te está preguntando ¿te edifica? ¿te conviene? Otra cosa que dice Pablo ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa y tú déjame decirte algo hermano si tú puedes ver pornografía para la gloria de Dios si tú puedes masturbarte para la gloria de Dios si tú puedes bailar reggaetón para la gloria de Dios o si tú puedes emborracharte en la discoteca para la gloria de Dios tu Dios no es mi Dios porque te aseguro que eso al mío no le da la gloria porque el mío es santo hermano es luz y en él no hay tinieblas pero esos predicadores son pesados no caen bien porque esos caen mejor a la carne esos que llegan al púlpito de golpe con pantalón corto sandalias rastas dilataciones y te sueltan frases que la verdad son verdad ¿no? acaso el traje predica por mí acaso la corbata predica por mí acaso mi ropa predica y te empiezan a decir y tú claro si lo que predica es la boca ¿qué más da la boca? ¿qué más da esto? hermano esas esas son son vanas sutilezas son huecas filosofías que quieren que dejemos de ver la imagen hermano toda la vida de Dios cuando tú mirabas antiguamente la palabra soy pastor te imaginabas a un señor formal serio respetable de buen testimonio de buena familia de buena conducta que no habla palabras malsonantes inapropiadas y un montón de cosas más lo dabas por hecho lo dabas por hecho pero están llegando todos estos impíos encubiertos que están volviendo la gracia de Dios en libertinar no te estoy diciendo que te pongas traje y corbata todos los días pero Dios ha dado valores Dios ha dado principios y los debemos considerar hermano la gente que toma la vida de santidad la consagración a Dios con ligereza no vienen de Dios porque Dios no toma la santidad con ligereza Dios no toma el pecado con ligereza si tú un hermano viene y te dice hermano he caído en esto en inmoralidad he caído en esto le engañó a mi esposa y tú eres capaz de decirle a tu hermano tranquilo hermano no pasa nada todos pecamos tú no conoces a Dios yo no te digo que le pegues una patada al hermano pero tu hermano se va a tener que sentir mal con lo que ha hecho tu hermano ha ofendido a Dios tu hermano ha traicionado al santo 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 tu hermano ha traicionado al que murió por él en el calvario tu hermano ha fallado a nuestro señor tu hermano ha entristecido al espíritu santo tú tienes que ponerle la biblia adelante y decirle hermano llora ante Dios arrepiéntete hay perdón pero arrepiéntete que te duela para que no lo vuelvas a hacer hoy tratamos el pecado con tanta ligereza que a la gente ya ni le ofende pecado antes daba hasta vergüenza contar algunos pecados a la gente hoy como todos los cometen así no ahí vamos no yo tengo esto 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 da igual todos tienen algo y hablamos de cosas que a mi me asustan en medio de una iglesia en medio de una iglesia en una iglesia que en teoría somos los que si el hijo te libertare verdaderamente sois libres libres de que si aquí gente que confiesa dice que están atados a algunos pecados donde está la libertad hay que tener mucho cuidado con eso que iglesia estamos formando cuando la biblia dice la iglesia que va a venir a buscar al señor sabes como es santa vestida de lino fino que son las acciones justas de los santos hermano Dios no se va a casar con una ramera Dios se va a casar con una novia pura y debemos luchar por eso pero que realidades hemos visto en nuestro texto en nuestro texto hemos visto que todos los hombres han pecado todos los hombres han pecado hermano yo quiero tratar varios textos rápidamente contigo que hablan exactamente lo mismo primero por si los queréis apuntar tened una larga lista de versículos que afirman eso primera de reyes 8 46 dice cuando pequen contra ti y mira que pone pues no hay hombre que no peque y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo lejos o cerca pero mira la expresión cuando pequen contra ti dan por hecho que van a pecar contra dios no si pecan contra ti no no cuando pequen contra ti y pone entre comillas puesto que no hay hombre que no peque no hay hombre que no peque mira que dice Job 15 14 que es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo hermanos son preguntas que llevan la respuesta implícita el hombre ni es puro ni es justo ni es puro ni es justo a veces vas a encontrar a dios hablando de ciertos hombres de manera que parece que los llama justos como el caso de Job al principio del libro cuando dios describe a Job ante satanás parece que lo está describiendo como alguien justo y realmente sería alguien temeroso de dios alguien íntegro pero justo la palabra justo significa totalmente recto y sin pecado sin fallo sin error sin mancha alguien que anda 100% plenamente con dios y no hay nadie así en las escrituras porque la propia biblia lo afirma con esas palabras no hay nadie justo ni siquiera uno mira que más dice el salmo 143 2 y no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún viviante mira que expresión no entres en juicio con tu siervo pero porque no voy a entrar en juicio contra ti porque no hay nadie justo yo te he fallado porque todos te fallamos no porque no es justo delante de ti ningún viviente más pasajes Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros ¿cuántos se descarriaron como ovejas? ¿cuántos? ¿cuántos se apartaron de su camino? todos absolutamente todos nadie ha sido fiel a Dios desde que nació hasta el final todos se han descarriado no hay ni siquiera un justo y no lo digo yo lo dice la escritura miren estos miren estos textos que son muy interesantes Génesis 6 5 y el señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal ah eso era Sodoma y Gomorra eso era antes eso es el hombre cuando Dios mira al hombre no ve un poco de maldad no ve mucha y no solo mucha maldad sino que afirma que toda la intención de los pensamientos de su corazón era ser el mal a mi me hace gracia cuando alguien me dice es que mi país es muy corrupto este país es muy corrupto aquel país es muy corrupto yo siempre pregunto lo mismo dime uno que no lo sea dime uno que no lo sea mira a veces la gente tiene la costumbre de creer que algunas culturas o países son de determinada manera ah es que los indios son así es que los musulmanes son así es que los latinos son así es que los europeos son así los españoles son así los catalanes son así hermano habla del hombre lo que tú quieras pero sabes lo que son todos pecadores 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 miren en el mundo no todos los hombres han sido infieles a sus mujeres en el sentido de acostarse con otra no todos hay hombres que desde que se casaron no se acostaron con otra mujer y hasta en el mundo hay impíos pero encontrar a un hombre un hombre que ni siquiera haya mirado deseado masturbado visto pornografía o algo no lo vas a encontrar ni a uno ni a uno que sea completamente puro algunos no han hecho una cosa y han hecho otra porque en este mundo el concepto bíblico nosotros adulterio es otro pero en este mundo ah que mi marido vea lo que quiera que mi marido mientras a mi no me engañe cuantas no piensan así algunas hasta te dirían yo prefiero que vea eso en la tele a que se vaya con otra al menos está siempre en casa pero para nosotros es otra manera de ver la historia pero el mundo ha rebajado tanto el nivel de pecado el mundo se ha inventado conceptos como mentira piadosa mentirijilla le mentí por no ofenderle le mentí por no hacerle daño le mentí para que no sufriera el mundo rebaja tanto el pecado que hay cosas que no tienen nada de malo que hay cosas que no tienen nada de malo y déjame decirte algo hermano estamos tan acostumbrados a pecar porque venimos de este mundo donde no hay nadie justo que hasta nosotros los creyentes debemos aceptar que hay cosas todavía que no nos cuestan hacer y son pecado una trampa en el tránsito siempre doy el mismo ejemplo voy a salir de la carretera línea continua no se puede girar para allá la rotonda está ¡fu! miro y sabes que miro no viene poli hago así directamente y me ahorro y hasta la rotonda somos tan pecadores que eso nos parece nada pero la cuestión es que hemos infringido una ley y hemos pecado contra Dios pero somos tan pecadores que alguien te dirá no seas religioso religioso eso es pecado el problema es que venimos de un mundo donde eso no es nada donde eso no es nada un día un hermano aparcó aquí el coche mal y aquí algunos lo aparcáis mal lo aparcáis en estas curvas raras que no están pintadas y no se puede aparcar y se enfadó porque se lo había llevado a la grúa ¡ah! el pastor dejó el coche ahí nunca se lleva en ninguno y hoy se lleva en el mío digo ¿y qué quieres que te diga? que porque la policía no se ha llevado a otros y hoy se lleva al tuyo esto está bien aparcado no el coche debería estar ahí no entonces no me vengas con la historia de es que no se han llevado a otro oh señor es que no has matado al otro ¿por qué me matas a mí? va a decir la cosa que pareces a los niños esos de hemos suspendido todos papá es que hemos suspendido todos mi padre eso no me valía hermano esa es una realidad estamos tan acostumbrados a pecar o dejas el coche en doble fila o dejas el coche en carga y descarga llega el policía y lo ves así ¡ah! pero lo he dejado cinco minutos estás cargando y descargando se puede estar ahí que no me vendas historias has cometido un pecado da gracias a Dios que te está dando una lección aprendela paga la multa y cállate cállate no seas como el mundo que le parece todo poca cosa ¿sabes por qué el mundo ve todo poca cosa? porque no creen un Dios santo nosotros no podemos ver poca cosa hay gente que en el matrimonio discute feo y le va diciendo a la gente en la iglesia ¡ah! todos se pelean todos los matrimonios pueden tener diferencias pero yo creo que hay cosas que no deberían estar en un matrimonio cristiano si somos hijos de Dios porque si la Biblia dice que no debemos gritar usar palabras malsonantes no importa lo que hagan todos los matrimonios importa lo que yo tengo que ser como cristiano porque yo tengo una cosa si nuestra vida no va a ser diferente si nuestro matrimonio no va a ser diferente si nosotros nosotros en el trabajo no vamos a ser diferente si lo que nos gusta en la tele no va a ser diferente si lo que oímos en la radio no va a ser diferente si nuestra manera de hablar no va a ser diferente hermanos ¿qué estamos haciendo aquí? ¿a qué Dios servimos? si seguimos siendo igual ¿qué hemos quitado? cuatro malos hábitos ya no me drogo ya no voy a las discotecas no me emborracho cristiano no vacía no vacía no vacía no mires el nivel de santidad del mundo porque si miras el nivel de santidad del mundo a la que tú no seas un asesino en serie ya vas a parecer buena gente si cuando yo le hablo de pecado a gente del mundo o le hablo del infierno a gente del mundo personas no sé tú tendrás familiares que pensarán así y te dirán si yo no he matado yo no he robado ni he violado a nadie ¿cómo me va a mandar Dios al infierno? mira donde está su nivel de entrar al cielo si no eres Hitler ahí cabe todo el mundo pero el problema que no debemos mirar el nivel de santidad del mundo debemos mirar el nivel de santidad de Dios y el nivel de santidad de Dios no me llega ni la mano por eso nos sentimos siempre como me falta me falta me falta hermano yo no hay un día que me sienta bien como cristiano no hay un solo día desde que conocí la palabra que yo diga soy un cristiano 10 nunca me ha pasado eso y no me va a pasar porque cuando miro a Dios siento vergüenza y la voy a sentir siempre hasta que tenga un cuerpo glorificado y esté eternamente con él sentiré vergüenza porque la mínima ofensa para él no es mínima él es santísimo y eso no podemos perder la vista Génesis 8.21 dice y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho antes ha dicho que solo piensan hacer el mal ahora dice que la intención del hombre es mala desde su desde su juventud hermano desde su edad temprana es mala siempre doy el mismo ejemplo a los niños no les enseñas a mentir les enseñas a que hay que decir la verdad a los niños no les enseñas a ser egoístas les tienes que enseñar a compartir ¿por qué? porque lo malo les nace el mundo no te irá a eso el mundo te irá a que los niños son puros y que el mundo los vuelve mal yo he visto bebés bebés de un año ya que manipulan padres que dan gritos de guerra para salirse con la suya de un año no he visto mucha influencia del mundo todavía es la naturaleza del hombre hermanos somos pecadores Ecclesiastes 7.20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque nadie hay en la tierra que nunca peque como veremos más adelante en Juan los creyentes no practicamos el pecado pero no hay nadie que nunca peque veremos cosas como la diferencia entre eso lo veremos muchas veces ¿cómo se siente el mundo? ¿cuánto peca? ¿y cómo no se siente el creyente? quiero traeros rápido la definición del hombre sin Dios para que entendamos lo que hay aquí la definición del hombre sin Dios ¿cómo es el hombre en su naturaleza? el hombre en Adán el hombre caído mira cómo es el hombre sin Dios me gusta esta definición Romanos 3.9-18 entonces ¿entonces qué? somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera porque ya hemos denunciado mira que dice que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado tanto judíos como griegos están todos bajo pecado Pablo había dicho que los judíos tenían un privilegio habían recibido la ley de Dios la palabra de Dios Dios les había dado su ley literalmente y aún así dice Pablo que pecan dice a ellos Dios les ha dado la ley le ha puesto su voluntad ahí en sus manos y aún así han pasado por alto y los griegos han visto a Dios en la creación han contemplado sus atributos su bondad su sabiduría su gloria su poder y aún así han hecho lo que les ha dado la gana como si Dios no existiera existiera y se han hecho sus propios dioses tanto judíos como griegos están bajo pecado dice como está escrito no hay justo ni aún uno ni aún uno ni Job no hay quien entienda no hay quien busque esos textos los tienes que entender hermano los tienes que entender para que sepas cuando vas a evangelizar o compartir el evangelio que no nace de nadie buscar a Dios que nadie se levanta un día con ganas de buscar a Dios a no ser que Dios haga algo en sus corazones no hay quien busque a Dios tus padres son duros de corazón tu marido es duro de corazón tus hijos son duros de corazón todos tú y yo también lo éramos la única diferencia entre tu familia y nosotros entre nuestra familia y nosotros hoy es que nosotros Dios hizo algo no que tuvimos se fuimos más listos yo no sé como ellos no entienden que Dios es la mejor opción yo lo supe entender yo llegué a aquel culto y lo vi muy claro dos más dos dos fue cuatro o sea si sigo por ahí me pierdo sigo por ahí me salvo yo lo vi claro yo acepté al Señor que hay que hacer repito repito la oración ya está palmas hay fiesta en los cielos bienvenido a la familia de Dios este lo vi claro fue algo de lógica yo me he salvado por razón que va hermano yo me he salvado porque Dios hizo una obra soberana en mi corazón porque de mi naturaleza no iba a salir querer luchar contra el pecado querer vivir en santidad todo el mundo quiere el cielo pero nadie quiere la santidad de Dios todo el mundo quiere una eternidad gloriosa pero nadie quiere abandonar el pecado es por eso que Dios tiene que hacer una obra en nuestros corazones claro que si tú le dices a alguien oye que prefieres cielo o infierno hombre el cielo ah pero es que para ir al cielo hay que arrepentirse de sus pecados pero ya estás pidiendo hay otra manera hay otra manera de llegar no me puede venir un cura a echar agua en la cama del hospital algo así raro de última hora déjame vivir la vida loca y luego llama al cura para que me haga lo de la extrema no 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 va así mira que más dice todos se han desviado a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y mira lo que dice ahora sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria y en sus caminos y la senda de paz no han conocido ¿por qué? porque no hay temor de Dios delante de su son ¿sabes lo que está describiendo aquí Pablo inspirado por Dios a ti y a mí antes? a ti y a mí antes eh mira lo que hay en su boca mira como lo que hay en su boca engañan de continuo con su lengua sepulcro abierto es su garganta veneno de serpientes hay bajo sus labios y tú dices estos son los impíos los mundanos ¿sí? ¿cuántas veces no tenemos que decir a la iglesia cuidado con lo que habláis cuando estáis en grupitos eh hablar del hermano criticar a uno porque somos la iglesia pero ¿cuántos no se han juntado y la boca ha vuelto a ser un sepulcro abierto? ¿cuántos no se han juntado en la iglesia y la lengüecita así otra vez veneno? pues esto es lo que es el hombre sin Dios pero esa es la prueba de que todavía luchamos con nuestra carne no estamos acabados estamos siendo hechos pero que estemos en proceso no significa que debemos aceptar eso porque eso es algo que Dios aborrece no mires ese texto como algo que ah yo no tengo nada de eso porque en la iglesia lo que más daño hace es la boca y sigue siendo hasta el día de hoy algo que está describiendo al mundo todavía un poquito pasa a veces en la iglesia ¿por qué? ¿por qué el mundo es así? ¿por qué el mundo todo se ha desviado? ¿por qué el mundo todo se ha hecho inútil? ¿por qué el mundo todo ha dejado a Dios de lado? ¿por qué el mundo ahora nadie busca a Dios? ¿por qué el mundo vive de esa manera? ¿por qué todos tienen esa naturaleza? ¿por qué todos piensan hacer el mal desde su juventud? ¿por qué todos los pensamientos de su corazón son siempre hacer el mal? ¿por qué todos? nadie peca nadie es justo ¿por qué? Romanos 5.12 por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron porque todos pecaron tú y yo ahora tenemos un representante ante Dios ¿quién es? Cristo ¿pero quién teníamos antes? Adán la humanidad tiene sólo dos representantes Adán y Cristo y hasta que Cristo es tu representante Adán es tu representante sólo que según Pablo los que están en Adán tienen una cosa que Adán su representante pecó y las consecuencias de su representante llegan a a todos a todos porque pecó el de arriba tú y yo hemos obtenido redención tú y yo hemos obtenido justificación tú y yo hemos obtenido perdón tú y yo hemos obtenido bendición de Dios ¿por qué? porque ¿quién lo ganó? nuestro representante mira que maravilloso tú no te has ganado nada tu representante lo ganó en Adán lo que él se ganó para nosotros fue muerte pecado miseria condenación pero ahora pero ahora en Cristo nuestro representante ganó otra cosa salvación redención reconciliación justificación todas las promesas de Dios bendición gloria eterna nosotros no nuestro representante hermano tú no te ganas nada tu representante define todo y en el mundo uno pecó y la muerte llegó a todos por cuanto todos pecaron Romanos 3 23 lo dice así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por eso el rey David que conoce la condición del hombre es capaz de decir esto en el salmo 51 5 he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió yo nací en iniquidad y en pecado me concibió David es consciente de que ha fallado a Dios pero David es un hombre conforme al corazón de Dios pero David es consciente de que ha fallado a Dios porque porque David es consciente de su naturaleza David sabe que es un hombre conforme al corazón de Dios David sabe que el deseo de su corazón ahora es amar a Dios obedecer a Dios pero David ha caído porque su naturaleza es esa porque en pecado fue concebido porque en pecado lo concibió su madre mira este texto Salmos 58 3 hoy no están en pantalla pero escucha esta frase desde la matriz están desviados los impíos qué fuerte esta frase desde la matriz ¿a qué te hace pensar eso? desde que estás en el vientre de tu madre desde la matriz están desviados los impíos desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira somos pecadores por naturaleza como alguien dijo una vez no nos volvemos mentirosos porque hemos mentido mentimos porque somos mentirosos hermano la primera mentira no te volvió mentiroso la primera mentira salió porque ya lo eras yo no me vuelvo un asesino cuando mato no tú matas porque ya lo has hecho antes en tu corazón del corazón salen los homicidios del corazón salen las guerras te voy a ser honesto te voy a ser honesto en el mundo cuando yo estaba en el mundo yo no sé si a ti te ha pasado pero yo no he hecho más barbaridades solo por las consecuencias que podían tener pero no porque no pasaran por mi cabeza no porque no pasaran por mi corazón hermano yo en el mundo he tenido pensamientos super perversos de cosas que digo yo ¿cómo puedo pensar esto? pero ¿qué te frena la cárcel? lo que puede pasar si me pillan si hago esto ¿cuántas veces en el mundo no pasaba por alguna y decía ¿y si me llevo esto? pero ¿qué me frenaba? si me cogen la vergüenza el de seguridad pero se te pasaba por la cabeza ¿sabes por qué? porque el mal estaba en nosotros yo doy gracias a Dios que como dice su palabra Dios puso las autoridades como una espada porque si no hubieran esas autoridades hermanos esto sería anarquía pura esto sería robos violaciones tú sabes lo que hay hermanos te voy a decir una cosa y que Dios me perdone si me equivoco o mis ojos están como una perdidos yo a veces voy en el coche ahora que conozco al Señor y si a veces sales en verano con el coche en horario que salen las chicas los adolescentes del instituto y ves a hombres padres que van a buscarlos y están en el coche de 50 años de 60 años de 40 años y ves salir a niñas de 12 años y hermano yo estaré muy loco pero yo veo unas caras en esos hombres que te digo yo que te aseguro yo que por su mente está pasando de todo te aseguro yo que por su mente está pasando si yo no tengo mujer y esa niña quiere yo hago algo te digo yo que la pederastia en la cabeza de las personas es más común de lo que te piensas y lo que te estoy diciendo te parecen locuras pero si somos honestos sabemos que es verdad sabemos que no hay más niñas violadas por la misericordia de Dios sabemos que no hay más niñas tocadas y manoseadas por la misericordia de Dios porque ese es el mundo si no por eso nadie puede llegar a Dios y decir todos nadie ha pecado porque somos así por naturaleza y que pasa ahora que aunque hagamos cosas buenas nuestras obras están salpicadas por el pecado somos pecadores y hasta nuestras buenas obras están salpicadas por pecado mira como lo dice Isaías 64 6 todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas no nuestras malas obras son trapo de inmundicia ¿qué son trapo de inmundicia? nuestras obras hasta lo bueno que tú quieras hacer ante Dios se ve sucio porque tú estás sucio tú estás sucio es como si llevaras un mes sin ducharte y te pones un traje de armani puedes llegar aquí te has vestido las mejores galas pero estás sucio y ante Dios nuestras mejores obras están sucias porque nosotros estamos sucios todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran ¿y qué trajo ese pecado? ¿qué trajo eso? ¿qué trajo? la Biblia dice que en Adán porque el pecado entró por un hombre la muerte llegó a a todos ¿cómo estábamos nosotros según Pablo a los Efesios cuando estábamos sin Cristo? Efesios 2 1 al 3 y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo compónme al príncipe de potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ahora opera en los hijos de desobediencia pero mira que dice Pablo entre los cuales también todos todos nosotros Pablo se incluye todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que todos los demás Pablo no ha dejado nada ahí fuera él mismo se ha metido ahí el hombre sin Dios es pecado esa es la verdad de Dios por eso dice que si alguien dice yo no peco es mentiroso por eso dice si alguien dice yo no peco está diciendo que Dios miente y su palabra no está en él porque la palabra de Dios afirma que todo hombre peca todo hombre peca y no solo trajo muerte el pecado no solo trajo muerte sino que además de muertos al pecado muertos en el pecado perdón estamos esclavizados esclavizados Juan 8 34 Jesús les respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado es esclavo del pecado esa es nuestra naturaleza sirvió esa es nuestra naturaleza sirvió muertos en delitos y pecados ojo te voy a decir rápido algunas cosas que hemos visto ¿cuántos buscan a Dios? ¿cuántos hay justos? ¿cuántos se han descarriado? ¿cuántos se han apartado de Dios? ¿quiénes están muertos de ahí en el mundo? ¿quiénes están esclavizados ahí en el mundo? y ahora ¿cómo le dices a la gente que es libre para elegir a Dios? ahora ¿cómo le dices a la gente? yo te presento a Dios pero tú eres libre de elegir ¿libre? te pregunto ¿cómo están? están muertos ¿un muerto elige algo? ¿un esclavo elige algo? ¿no dijo el Señor nadie viene a mí si el Padre no lo trae? ¿quién es el que tiene el poder sobre la muerte y la vida? ¿quién puede traer un muerto a vida? si queremos que nuestra familia se convierta no confiamos en su libertad de elección confiamos en el Dios que puede dar vida te voy a decir una cosa evangeliza pero sobre todo ora evangeliza pero ruega por esas almas porque si tú evangelizas y Dios no hace nada es un muro de hormigón pero si Dios hace algo hasta el mensaje evangelístico más simple rompe ese corazón porque no es nuestro mensaje es la gracia de Dios y te digo una cosa para que tengas esperanza en tu esposo en tus hijos en tu familia no hay corazón duro que Dios no pueda durar tú no estás aquí porque tenías un corazón más blando que tu marido tú no estás aquí porque tenías un corazón más blando que tus padres tú estás aquí por la gracia de Dios y confía que la misma gracia puede salvar mañana a otros son duros rechazan a Dios los míos también no quieren saber nada pero mientras veo que se despiertan por la mañana sé que todavía pueden degustar un día la gracia de Dios yo tampoco quería nada es más ni aun siendo creyente he sido tan bueno ni aun siendo creyente he sido tan bueno pero la misma gracia que me está cambiando y que empezó un día la obra en mí puede empezarla en ellos quizá no les predico todos los días pero no hay un solo día que mire al cielo y le diga Señor acuérdate de mi madre acuérdate de mi padre acuérdate de mi hermana y un día rompeles el corazón rompeles porque tú puedes saber porque si lo hicimos con nosotros lo puedo hacer con ellos pero ahora hay un pequeño problema cuando nosotros venimos a Cristo nosotros tenemos lo que hemos llamado aquí el pecado remanente ¿qué significa? Cristo nos ha hecho libres ¿verdad? ya no estamos muertos ahora estamos vivos ya no somos esclavos ahora somos pero tenemos este cuerpo y aquí hay un problema lo que llamamos pecado remanente es el hecho de que si ya no practicamos el pecado porque somos libres porque ahora lo aborrecemos ya no nos sentimos a gusto con él porque amamos a Dios y Dios lo aborrece y por lo tanto Dios nos ha dado un nuevo corazón y ahora ese nuevo corazón ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece pero tenemos un problema en medio de la historia y es que seguimos con esta naturaleza antigua que se ha convertido pero todavía tiene batallas y solo leeré un versículo porque no es el tema principal de hoy otro día lo trataré más a fondo pero si no tuviéramos batallas Pablo no diría por ejemplo Gálatas 5.16 digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne ¿a quién le dice eso Pablo? ¿a los mundanos o a los cristianos? ¿y qué les dice a los cristianos? andad en el Espíritu para no cumplir el deseo de la... Pablo le está diciendo sois cristianos pero tenéis carne todavía si no andáis en el Espíritu vuestra carne al final va a tirar y para que no os satisfagáis el deseo de la carne solo hay una forma andar en el Espíritu y eso te lo digo a ti hoy hermano tu carne va a tirar si te pones mucho en Netflix poco orar poco palabra poco con Dios mucho entretenimiento al final tu carne va a tirar y sabes cómo no tira tanto la carne aquí Pablo dice andad en el Espíritu a los Efesios les dice sed llenos del Espíritu al final todo es lo mismo llénate de Dios te digo una cosa he visto gente caer en pornografía pero muy rara vez he visto a alguien terminar un ayuno y ponerse el vídeo muy rara vez yo por lo menos no conozco a nadie que termine de ayunar con ganas de ir a ese día hermano dime la verdad cuando estás esas semanas que dices voy a hacer un propósito me voy a levantar todos los días a las 6 a orar y luego oraré también por la tarde y voy a ver una prédica cada día y voy a hacer eso esa semana estás como un toro evangélico es la verdad sí o no el problema nuestro ¿sabes cuál es? que el propósito dura una semana que el lunes volvemos a estar más relajaditos y ahí nos da el bajón hermanos somos así sabemos cómo estar fuertes espiritualmente pero lo hacemos una semana te voy a dar el mayor consejo que te puedo dar como pastor haz un propósito de orar cada día leer cada día y buscar a Dios cada día pero no de una semana el resto el resto de tu vida llénate de Dios y no vas a satisfacer los deseos de la carne hermano hay una cosa que debemos entender y termino con este versículo Mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque en ellos de ellos es el reino de los cielos un pobre de espíritu no es el que dice yo no tengo pecado un pobre de espíritu no es el que dice yo no cometo pecado un pobre de espíritu no es el que no tiene dinero ya lo hemos explicado es aquel que es miserable y reconoce que espiritualmente no tiene nada que darle a Dios porque es un pecador así que tú y yo no somos el que va a llegar a la iglesia a decir eh que yo no peco tú y yo no vamos a decirle a la iglesia eh que yo no cometo pecado tú y yo no vamos a llegar a la iglesia y le vamos a decir eh que yo no soy un pecador tú y yo vamos a llegar y vamos a decir yo soy un pecador que ha sido hecho libre por la gracia de Dios que ahora está vivo en Cristo que ya no practica el pecado pero que sigue luchando con su carne y que solo se sostiene por la gracia y misericordia del Señor